You know I want ya, I know you want me, you know I want ya I know you want me, you know I want ya, I know you want me, you know I want ya One, two, three, four, uno, dos, tres, cuatro Rumba, sí, ella quiere su rumba, co Rumba, sí, ella quiere su rumba, co Si ves a que tu eres guapa, yo te voy a poner boza ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que todos pueden hacer en un trabajo? En un trabajo de trabajo con las personas a mis de mis discretion. Muchas gracias por su tiempo, no olvides ver qué tal la show te parece. Gracias. ¿Qué es lo que nos vemos en el próximo próximo mes? Sí, así que nos vemos a la nueva competición. ¡Hasta la próxima, Jordi y Harriet! ¿Qué? ¡Gracias, chicas! ¡I wonder what that is! ¿Qué? ¡Nos vemos el próximo mes! ¡I wonder who's here on your birthday this week! ¡Habry birthday! ¡Habry birthday! ¡Marcley Gray! ¡Harriet George! ¡Andra Disney! ¡Syra Whitmore! Cari Cameron Mecayla Chudibar Amy Paul Rory Jackson And Chelsea Fanny Sorry if I pronounced your name wrong Big group Um, yeah, you should probably get that checked out Oh, hi! Hi, I'm Will And I'm Vic Welcome to the outro this week Yes, this is where we say hello to goodbye I can't actually take credit for that joke No, I can't Oh, anyway, we'd better carry on Um, so Good luck to all the Two of the water polo players And touch yesterday Don't say that yet Yeah, it was yesterday Um, good luck to the Water polo tournament People were playing in the water polo tournament This weekend and on Friday Which is today Or tomorrow Today it's tomorrow But the day For us Yeah, but it's tomorrow But for you it's tonight Okay, um So Feel well No